Buenos años haciéndolo con mucho cariño para usted. Hoy es lunes 13. 903 muertes en el país por el COVID. 903 familias dominicanas están de luto. Tenemos 974 casos nuevos reportados al día de hoy. La positividad sube a 26.70 y algo, me parece es el número. La última vez que hablamos sobre tasas de positividad, personalmente le pregunté al ministro de Salud, fue el viernes. Y estábamos en 23. Tres días después, 26. En esa misma conversación, él nos dijo que el 35% en una tasa de positividad preocuparía. Palabras del ministro. Tenemos a Julio Clemente y Graimer Méndez en la línea. Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ruki. Buenas tardes, Graimer. Buenas tardes a toda la República Dominicana en este inicio de semana. Aquí estamos en contacto para informar y llevar todas las noticias que son importantes para el país. Comenzamos con don Julio. Adelante, don Julio. Gracias, gracias, Ruki. Buenas tardes nuevamente a todo nuestro equipo, a toda la audiencia que nos permite, pues, llegar a tanta gente y brindarle información. Saludos a Abigail, saludos a Ivón. Iván, qué bueno que estás restableciéndote. Mucha gente me ha llamado y me ha preguntado sobre tu salud y me circunscribo a lo que son las informaciones que tú te has encargado de difundir de manera oficial. Gracias a Dios te estás recuperando. Deseamos pronta también recuperación para Laura y vernos muy juntos ya dentro de muy pocos en el estudio y darnos ese gran abrazo que le manda la circunstancia. Por otro lado, la gente parece que no ha entendido el mensaje. El director de la Organización Mundial de la Salud, entre lágrimas, el pasado fin de semana, pues, ofreció una rueda de prensa donde decía que necesitábamos más solidaridad entre los países y olvidarnos de las diferencias para poder combatir esta pandemia que hoy ha puesto al mundo de rodillas. Parece que la gente en República Dominicana no ha entendido este mensaje y este hombre que tiene bajo sus hombros la responsabilidad sanitaria de prácticamente todo un planeta, pues, lamentablemente, en un mensaje emotivo, pues, sus lágrimas cogieron en el rostro para sensibilizar a toda la población del mundo sobre lo que tenemos encima. Sin embargo, en República Dominicana parece ser que no hemos entendido bien este mensaje y la gente está compartiendo de manera alegre, entusiasta y con mucha irresponsabilidad. Como bien pudieron nosotros, como bien pueden ver ustedes las imágenes en pantalla, esto fue el sábado por la noche en una plaza de la ciudad capital, donde había más que aglomeraciones, estaba todo el mundo junto, estaba todo el mundo sin ningún nivel de responsabilidad, sin guardar distancia, allí se estaba haciendo toda una bebé ventina y una franca chela y parece indicar como si no nos tuviésemos pasar, como que aquí no estuviese pasando nada, que no tenemos COVID, no tenemos ningún tipo de enfermedad que estamos combatiendo, no hay un estado de emergencia en el cual acabamos de salir, estamos haciendo una desescalada, donde muchos entienden que debemos volver y parece ser que no le tenemos miedo a la enfermedad. Como ustedes pueden observar allí, parece ser que todo está normal y que ya a partir de este momento, pues, no hay COVID en el mundo y en República Dominicana está libre de todo eso. Sí. Julio, si me escucha, me gustaría, compañeros, y quiero decírselo en el aire, a ver cómo podemos hacer una dinámica, porque me interesa que por lo menos en 20, 30 segundos cada uno emita sus opiniones para poder establecer una dinámica de esto que Julio está presentando, que a mí me indignó cuando yo vi estas imágenes en la plaza universitaria. Vamos a hacer un llamado al jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, que me llamó esta mañana y agradezco mucho para saber de nuestra salud. Gracias, Ney, siempre presente. Pero me gustaría también que nos respondiera qué está pasando con eso. Yo sé que las autoridades ahora mismo tienen medio los brazos atados, las manos atadas, pero esto no puede seguir así, ¿no? Adelante, Gray. Bueno, o sea, me pides que me refiera a eso en particular o sobre lo que tenemos en agenda previa sobre los contenidos. Bueno, tu comentario breve sobre esto y lo que tienes. Bueno, sobre esto, Iván, evidentemente es una soberana irresponsabilidad, producto precisamente desde que hace un tiempo líderes sociales, inclusive de la comunicación y de la política, llamaron a desobedecer y a que ya eso no era nada y que si el COVID solo daba de noche y que todo esto y eso se comunicó masivamente y ese es el resultado. El levantamiento del no toque de queda también ha provocado esto. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad general de la sociedad y además particularmente de quienes hacen ese tipo de acto de irresponsabilidad consigo mismo y con su familia. Bien, adelante, Gray. Por otro lado, Iván, por otro lado, Iván, ante todo, mira, quiero hacer un llamado a referencia. La señora Sugeide Jesús, que es del Club de Comunicadores del Club de Leones, tiene una situación delicada con su hija y el asunto de referencia. Ha ido dos veces a su casa y no ha podido hacerle la prueba del COVID a su hija, que parece ser, pudiera también tener el síndrome de Kawasaki. A el laboratorio de referencia, por favor, resolver eso. Por otro lado, yo hice un llamado, Iván, a las nuevas autoridades de que si es posible, cuando tomen las riendas del poder, tomar en cuenta la no cancelación de las personas con discapacidad. Eso fue una petición que hicimos hace un par de días, que yo creo que es justa, que es correcta y que es muy necesaria proteger a las personas con dicha conexión. Me parece excelente, Gray, pero yo creo... Oye, Megray, no sé si legalmente hay una protección, pero, oye, cancelar a un discapacitado, eso sería un asunto muy inhumano, y si no hay una razón real, ¿no? O sea, que las autoridades nuevas tomen eso en carta. Lo que pasa, Iván, que la 0513 contempla precisamente eso que tú dices. Ahora, cuando ciertos incumbentes toman las riendas de una institución, muchas veces no respetan esto. Por eso quiero hacer el llamado directo a Lidia Binader para que tomen cuenta esta decisión. Mandé un video, Iván, que te va a impactar y a toda la sociedad dominicana, y te propongo de inmediato que lo veamos y que abordemos más adelante un debate sobre el rescate de la Laguna de Cabral, que es una situación catastrófica. Vamos a ver. Eso era una laguna. ¿Cómo que se ve? Miren, o sea, millones de pescaditos muertos, millones y millones. Eso es increíble eso. Esos son peces. Todo eso que se ve así son pecaditos muertos. Nada aquí, vivo, nada. No hay nada. Guau, 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 guau. Ese es otro acto de inconsciencia por el asunto de la naturaleza y el medio ambiente. Todos sabíamos que aquí no había medio ambiente. Era una de las cosas que realmente no funcionaba, que ojalá empiecen a funcionar a partir de ahora. Iván, Iván, te pongo en contexto. Este video nos lo envía Elmer, ahora se me escapa el apellido, pero es la Laguna de Cabral en el suroeste del país, donde ha llegado... Manuel y Elmer. Es una de los... No. Entonces, yo creo, Iván, que este video, más otras imágenes que no vamos a poner hoy, porque te pido a ti como director del contenido de producción de este programa, que debemos abrir un debate sobre esta gravísima situación de la Laguna de Cabral, donde ha sido inclusive objeto de estudio por Geographic Channel, que ha hecho fotografías en el pasado, sobre la importancia del equilibrio ecológico en esta región del Caribe, de esa laguna. Hay varias teorías sobre el descuido medioambiental que ha llevado a esta situación. Tenemos más imágenes de satélite, que no las vamos a compartir hoy, sino que exactamente, bueno, ahí está. Si se fijan, ese video dice que el río Yaque del Sur, en ese tramo, está a 300 metros apenas. Por lo tanto, se pudiera ir buscando soluciones medioambientales y que en este espacio, Iván, abramos un pequeño panel sobre esta grave situación que afecta al medioambiente, afecta a la economía, afecta a la productividad y sobre todo, muy, muy importante, nuestras aguas en esas zonas del sur oeste. Te propongo, antes de terminar este bloque, lo primero, agradecerte. Qué bueno, siempre preocupado tú por buenas causas, Grae. Por eso yo digo que eres un comunicador y un político diferente. Yo mido así. Yo nunca mido partidos. Yo mido hombres y mujeres que quieren aportarle al país. Entonces, veo que siempre tienes esas preocupaciones sociales y te prometo que sí que vamos a asumir esto. E incluso propongo público de que podamos tener un grupo de ambientalistas, no solamente de lo que podrían ser el nuevo gabinete de medioambiente del gobierno, sino medioambientalistas independientes que también puedan darnos o arrojarnos luz para poder ir en rescate. Miren, eso es conmovedor. Esos son los pecaítos, los pececitos. O sea, esos secos con un río tan cercano. O sea, se ve que hay negligencia, que no hay actitud de hacer las cosas. Digo yo, dentro de mi ignorancia. Pero vamos a darle seguimiento a eso. Mientras tanto, sí. Sí, para que tenga una idea. Esa laguna es del tamaño de la ciudad de Santiago. Para que tengas una idea, viene siendo del tamaño de la mitad del Distrito Nacional completo. Es para que tengamos una idea de la grave situación. Miren la extensión de ese desierto que no pareciera que hace poco era un hermosísimo lago donde tenemos imágenes del verdor ahí que existía antes de esa situación. Así es que vamos a asumirlo, Iván. Vamos a asumirlo. Vamos a darle. Aprobado eso. Vamos a darle. Gracias, Graimel. En breve venimos con los compañeros. Abigail, Ventura, Ruskin, Ivón, que están allí. Pero Julio tiene un mensaje antes de irnos al break. No, 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 no